Hola, hoy hablaremos del capítulo 88, temporada 2 de Erkai, comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Sultana, ella está en su habitación y en ese momento Asise entra con dos de sus hombres, Asise le dice, ¿Tienes miedo? ¿Sabes lo que significa una segunda oportunidad? Sultana dice, es algo que yo no tengo, Asise le dice, exacto, ahora llegó el momento de pagar por tus faltas. Los dos hombres de Asise toman a Sultana por los brazos, la sacan de la mansión Aslanbey y la suben a un carro, Asise solo mira como se la llevan. Lo que pasó aquí es que Asise se enteró que Sultana fue quien apoyó a Liv para que se case con Asat, ella la está votando en la mansión por eso, por traicionarla. Nos vamos a la mansión Sadoglu, vemos a Hazar sentado en su cama con Sera, Hazar recibe una llamada y solo dice, ¿En serio? No lo sé. Hazar suspira y dice, está bien, entiendo, gracias, que Dios la bendiga. Hazar se queda callado y Sera le pregunta, ¿Qué pasó? ¿Quién lo llamó? Hazar le dice, me llamó una amiga de tu madre, ¿Consiguieron mi número por amigos en común? Sera pregunta, ¿Qué le pasó a mi madre? Hazar le dice, sufrió un ataque al corazón, tuvieron que hacerle una operación, está en el hospital, si tú quieres ir, podemos hacerlo. Sera le dice, no, no quiero. Hazar le dice, no sé si es así, trata de considerarla, han pasado años y no sabíamos nada de ella. Sera llorando dice, mi madre se alejó de mí, ella ni siquiera ha visto a sus nietas, no sabe cómo es la cara de Reyyan ni de Gul. Hazar le dice, ella se equivocó, nosotros también cometimos errores, hazlo por ti, conozco tu buen corazón. Sera dice, yo conozco el corazón de piedra de mi madre, ella no quiso entender los motivos por el cual me casé contigo. Ella quería que el padre de Reyyan, Sera llora y dice, no hablemos más de esto por favor, no quiero recordar. Hazar le dice que está bien, descanse y luego hablarán de eso. Sera se recuesta y empieza a llorar e intenta dormir. Al mismo tiempo vemos a Nasu parado en medio de la mansión Sadoglu, él está muy triste y dice, el incendio no fue en esa casa, fue aquí, dentro de mí, en mi alma, nadie lo sabe, pero no se apaga. Por otro lado vemos a Azize, ella también está parada en el medio de la mansión Aslanbey y dice, no pude apagar el incendio que iniciaste, pero un día tendrás que quemarte igual que yo. Nasu y Azize dicen al mismo tiempo, ni siquiera la muerte podrá quitarme este sufrimiento. La escena cambia al hotel, vemos a Reyyan y Miran durmiendo, en ese momento Reyyan se despierta muy asustada y agitada. Miran se despierta y le pregunta, ¿qué le pasa? Reyyan dice, fue horrible, no podía salir de esa casa en llamas. Miran le dice, tranquila, estamos a salvo, solo tuviste un sueño. Reyyan le pregunta, ¿quién pudo haber hecho eso? Miran le dice, sospecho de la persona que nos estuvo enviando esas notas. Reyyan dice que ellos no pudieron ser, ellos nos estuvieron ayudando, ellos nos ayudaron a encontrar a tu abuela Chucrán. Miran dice, entonces, ¿quién podría ser? Reyyan recuerda una conversación que tuvo con Ali, el amigo de su padre Hazar. Ali le dijo que Azize fue la responsable del tiroteo al auto de Miran y también a la nueva casa que Miran y Reyyan habían comprado. Reyyan le dice, ¿pudo ser tu abuela Cice? Miran le dice, no digas tonterías, ella no haría eso sabiendo que Liv estaba dentro de esa casa y tampoco sospecho de tu familia, ya que Azat y tú estaban dentro. Miran le dice a Reyyan, mejor duerme, mañana será un hermoso y soleado día. Miran le abraza y ambos duermen, es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Miran y Reyyan despertando. Miran le dice, te lo dije, sería un hermoso día soleado. Reyyan le dice, ¿cómo sabes? Miran le dice, solo basta con abrir los ojos, ver el sol y verte a ti a mi lado. Reyyan le dice, no entiendo cómo puedes estar tan tranquilo luego de lo que pasó ayer. Miran le dice, allá afuera hay muchos problemas y obstáculos, pero tenemos que saber sobrellevarlos. Al día siguiente siempre veremos un nuevo amanecer hermoso. Reyyan le dice, allá afuera hay lluvias y tormentas, pero tú te niegas a verlas. Miran le dice, no me importa lo que pase allá afuera, el sol sale cada día al lado mío. Miran se pone de pie y le dice que mejor salgan a desayunar. Reyyan pasa al baño y ambos se alistan para salir. La escena cambia a Cice, ella está en su habitación y llama a Hanife. Así se le pregunta, ¿cómo está Elif? Hanife le dice, ¿cómo podría estar luego de lo que pasó? La tengo vigilada todo el tiempo, no le falta nada, no te preocupes. Así se le dice, ¿cómo podría dejar de pensar en ella? Es lo más preciado que tengo y está en la casa del enemigo. Escúchame bien Hanife, si alguien intenta tocarle un pelo a mi nieta, si esa serpiente de Yaren o su madre intentan hacerle algo, me avisarás de inmediato. Hanife le dice, ¿puedo encargarme de ellas, pero de Nasu? Si Nasu intenta hacerle algo, no podré con él. Así se le dice, él ahora está sufriendo, no será capaz de hacer algo, pero si intenta hacerlo me avisarás. Hanife le dice que está bien. Regresamos al Hotel Azambay, vemos a Miran y Reyyan en la cafetería. Miran le dice, iré a hablar con Firat un momento, de camino ordenaré el desayuno, ya regreso. Reyyan le dice, está bien, pero vuelve pronto. Miran se va y en ese momento aparece Harum. Él ve a Reyyan sentada sola y dice, vaya, 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 estas chicas Adoblu son muy hermosas, llegó el momento de conocerla. Harum se sienta al lado de Reyyan, la mira y le dice, ¿puedo sentarme? Reyyan lo mira y le dice, ¿quién eres? ¿qué haces aquí? Harum le dice, no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres, soy Harum. Harum le extiende la mano, pero Reyyan no lo acepta y Harum le dice, quizá me conoces, soy el prometido de Yaren. Reyyan sorprendida dice, no sabía que Yaren tenía prometido, pero espero sean felices. Harum dice, Yaren es diferente, la familia Adoblu es diferente, pero estoy seguro que será especial. Harum le dice, mis tías son conservadoras, deberías haber visto a Yaren cuando la cubrieron de joyas, parecía una sultana muy hermosa, pero ahora me doy cuenta que todas las chicas Adoblu son hermosas. Reyyan ríe y en ese momento Miran entra a la cafetería, el ve a Harum, corre hacia él, lo toma del brazo y le dice, ¿cuál es tu problema? Arriba, ponte de pie. Reyyan le dice a Miran que no se enoje, él es Harum, el prometido de Yaren. Harum le dice a Miran, cálmate un poco, por favor, eres como una bomba ambulante, te recomiendo que camines sobre la arena descalzo, es relajante. Miran solo lo mira y Harum le dice, siéntate, te invitaré un café. Reyyan jala a Miran y le dice que se siente. Miran se sienta, pero muy incómodo y enojado. Harum le dice, mira primo, su pelo del incendio, fue una situación difícil, pero pudieron salir bien de ahí, mi mamita Haddan y padres Ihan estaban muy preocupados. Miran le dice, hablas de esa familia como si fueras parte de esta hace 40 años, a ti no te importa lo que nos pasó. Harum ríe y le dice, te entiendo, piensas que quiero robar tu lugar en la familia. Miran lo mira fijamente y le dice, no soporto tu actitud, ya basta, mi relación con la tierra es diferente, no la uso para relajación, podría enterrarte en esta. Reyyan le dice que se calme, Miran enojado toma su café y Harum dice, estamos comenzando mal esta relación, pero el tiempo lo cura todo. Miran se pone de pie enojado y le dice, tú y yo no somos familia, adelante, vete de aquí, no quiero verte. Harum dice, entiendo tu conducta luego de lo que pasó, será mejor que me vaya, luego hablaremos. Harum se pone de pie, se despide de Reyyan, pero Miran no se despide de él, Harum se va y Reyyan y Miran toman asiento. Reyyan le dice, ¿por qué viniste enojado sin antes saber quién era? Miran dice, noté sus intenciones, apenas lo vi. Reyyan le dice, lo malinterpretaste, el pobre chico es el prometido de Yaren. Miran dice, pobre chico, ¿y qué si es su prometido? No todas las parejas prometidas se casan. Reyyan le dice, ¿ahora atacarás a todas las personas que se acerquen a hablarme? Miran sonríe y dice, así es. Reyyan le dice, no lograrás nada con esos celos enfermizos. Reyyan se pone de pie y Miran le dice, ¿a dónde vas? ¿pelearemos por culpa de ese imbécil? Reyyan dice, se me quito el apetito. Ella se va de regreso a la habitación. Nos vamos a la mansión Sadoglu, vemos a Elif en su habitación. En ese momento entra Haddan y le dice, ¿qué pasa, nuera? Todos desayunaremos en la mesa, pero tú pediste el desayuno al cuarto. ¿Crees que eres la novia de la familia británica real? Elif le dice, yo no pedí nada de eso, Haddan le dice, cuando estuve recién casada, bajaba a la cocina a ver que las sirvientas trabajaran como corresponde, pero por tu apellido solo puedo decir, de tal palo, tal astilla. Las mujeres Aslanbey no te enseñaron eso, ¿verdad? Elif le dice, no entiendo por qué me trata de este modo, Haddan le dice, tal vez porque tu abuela acaba de intentar matar a mi hijo. En ese momento entra Sad a la habitación, ve a su madre y le pregunta, ¿qué pasa? Haddan dice, vine a avisarles que desayunaremos en la mesa. Azad le dice, yo le pedí a Melike que nos traiga una bandeja, Elif y yo desayunaremos aquí. Elif le dice que no, es mejor desayunar con todos, después de lo que pasó ayer, tu familia quiere estar contigo. Haddan dice, Azize habla, los esperaremos abajo. Haddan se va y Elif le dice a Sad, vamos. Elif sale de la habitación y Azad va atrás de ella. La escena cambia a la mansión Aslanbey, vemos a Shukran extendiendo su cama, en ese momento tocan a la puerta de su habitación, ella abre y es Azize. Shukran solo la mira y Azize le dice, ¿qué pasa? ¿no me invitarás a entrar? Shukran le dice, ¿estás bien de ese lado de la puerta? Azize le dice, deja de jugar, encontremos una solución a nuestro problema. Shukran dice, ¿yo soy quien tiene que encontrar una solución? Mis nietos casi mueren ayer, todo por culpa de tu hostilidad. ¿A quiénes hiciste sufrir? Que ahora quieres matar a mis nietos para desquitarte de ti. Azize le dice, ¿tú no tienes la culpa? Shukran dice, ¿qué tiene que ver Reyyan y yo en esto? Azize le dice, quienquiera que te haya entregado esa nota, fue quien inició el incendio. ¿tú estás escondiendo a quien entregó esa nota? ¿Quieres vengarte de mí? ¿Pero estás lastimando a tu nieto? ¿Y si Miran hubiera muerto quemado? Shukran se queda callada y Azize le dice, dime quién te dio esa nota. Shukran le dice, no sé quién me la dio, alguien golpea mi puerta. Cuando fui a abrir, solo encontré esa nota. Azize se queda pensando y en ese momento se escuchan los gritos de Gonul. Azize y Shukran salen de la habitación a ver qué ocurre. El capítulo acaba con Gonul. Ella está fuera de la habitación de Sultana con dos guardias y Esma. Gonul llama a Sultana, pero esta no responde. Gonul le pide a uno de los guardias que tire la puerta de la habitación. El guardia tira la puerta y Gonul entra, pero no encuentra a su madre. Esma le dice, quizás salió a comprar. Gonul dice, ella me lo hubiera informado. Azize y Shukran entran a la habitación y Gonul le dice, abuela, dígame dónde está mi madre. Azize le dice, no me culpes. Ella decidió irse a Kars a descansar. Gonul dice, ella no se iría sin decírmelo antes. Gonul abre los cajones de la mesa de noche de Sultana, pero no hay nada. Gonul dice, ¿de verdad te fuiste a Kars, madre? ¿Por qué no respondes mis llamadas? Shukran dice, ojalá no haya tenido un accidente. Azize dice, no seas ave de mal agüero. Sultana ayer fue a mi habitación, dijo que estaba sofocada aquí y quería a Kars a descansar, por eso no responde tus llamadas. Cuando despierte, te contestará. Gonul solo piensa y así se dice, ella no está bien. En ese momento, Miran y Reyyan llegan a la mansión. Gonul corre hacia ellos y le informa a Miran que Sultana se fue a Kars. La estuve llamando, pero no contesta. Miran dice, ¿A Kars? ¿Qué haría ya? Gonul dice que no sabe, pero estoy llamándola y no contesta. Así se dice. Ella se fue a descansar. En ese momento, se abre la puerta de la mansión y vemos a Sultana entrando. Azize se queda viéndola muy sorprendida. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.